...de Macoplo, en la que os hablo de esta canción que he hecho para una chica que empezó a venir hoy. ¿Qué refiere al fútbol de Alemania? Soy un pajafán de esto, ¿verdad? En fin. El caso es que... que bueno. ¡Qué tal, gracias a todos! ¡Qué tal, gracias! Andas por la soledad, andas por verdad. Andes sobre el ronazo de la mereta 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 Me queda a mi casa, me quedo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!